Tu poder es sorprendente Si, para ser un terrícola Y ahora, les toca morir a ustedes Estoy sorprendido, escuchaste eso Freezer, ese niño dijo que ahora nos toca morir Es un pobre diablo Bueno niño, ¿quieres que te diga algo? Los tipos que apenas saben utilizar la mitad de sus poderes mueren más rápido Como tú, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Me sorprendes porque tuviste las agallas suficientes para venir a la tierra en ese estado Y solo para que yo te mate ¡Cierra la boca, insolente! Papá, creo que es necesario que lo castiguemos Es cierto, él te ha humillado bastante En fin, tendré que matarlo No te molestes, papá Yo me encargaré de castigarlo Tendrá el honor de ser asesinado por mí No me tomará mucho tiempo eliminar a los dos Eso puedo saberlo ¿Tú puedes saber qué? Vaya, pero qué expresión tan más rara Usen todas sus fuerzas en el primer ataque Porque yo no soy tan amable como lo es Goku ¿Quién es Goku? Es el nombre de ese Super Saiyajin, papá Ya veo con que tú eres uno de sus amigos No, no lo conozco He oído hablar de él Oh, has oído hablar de él Hace unos momentos ustedes dijeron que... ¿Mmm? Antes de que viniera ese Super Saiyajin Acabarían con todos los terrícolas para hacerme sentir una gran humillación Sí, dijimos eso Y tú serás uno de ellos Y como te atreviste a matar a mis hombres El gran Freezer va a tener el honor de matarte Estás equivocado Oh, pero qué dices Si yo puedo eliminar a todos esos terrícolas insignificantes en unos instantes No me refiero a eso Lo que quise decir es que te has equivocado en que... Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar Aquí tienes a otro frente a tus ojos ¿Ah? ¿Qué? Pero qué buen chiste Nunca había conocido a alguien tan gracioso como tú Pero... es imposible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal!